No puedo sacarte de mi mente Quiero tenerte presente, para acariciarte y besarte y hacerte mía Nena, tu eres la luz de mis ojos, quiero amarte, quiero tenerte Quiero llenarte mujer de placeres, para sentirte y entregarme No puedo olvidar, los momentos bellos que pudimos pasar Nena, no puedo esperar, en el momento que te quiero besar No puedo sacarte de mi mente, solo quiero tenerte presente Para acariciarte y besarte y hacerte mía No puedo sacarte de mi mente, solo quiero tenerte presente Para acariciarte y besarte y hacerte mía No puedo sacarte de mi mente, solo quiero tenerte presente Para acariciarte y besarte y hacerte mía Sé que me extrañas y me deseas, cuando no hablo contigo te desesperas Yo me desespero, al ver que no regresas Sé que me extrañas y me deseas, cuando no hablo contigo te desesperas Yo me desespero, al ver que no regresas Dame la oportunidad de amarte, de entregarte lo que siento No te saco de aquí dentro No puedo sacarte de mi mente, solo quiero tenerte presente Para acariciarte y besarte y hacerte mía No puedo sacarte de mi mente, solo quiero tenerte presente Para acariciarte y besarte y hacerte mía No puedo sacarte de mi mente, solo quiero tenerte presente No puedo sacarte de mi mente, solo quiero tenerte presente No puedo sacarte de mi mente, solo quiero tenerte No puedo sacarte de mi mente, solo quiero tenerte No puedo sacarte de mi mente, solo quiero tenerte No puedo sacarte de mi mente, solo quiero tenerte No puedo sacarte de mi mente, solo quiero tenerte No puedo sacarte de mi mente, solo quiero tenerte